¡Ay no! Nosotras somos la Garifuna aquí de Honduras y Guatemala ¡Sao! Nosotras somos Garifuna y Honduras Venimos de Honduras y Guatemala Venimos de Belice y Guatemala Hola Garinagú, mi nombre es José Francisco Ávila, Director Ejecutivo de la Coalición Garifuna USA Inc. Invitándoles a que completen el formulario del censo que recibieron a vuelta de correo esta semana. Es muy importante que nosotros los Garinagú llenemos el formulario correctamente. El formulario del censo es muy sencillo, solo son 10 preguntas que se pueden completar en 10 minutos. Es el formulario más corto que ha publicado el censo de los Estados Unidos. A pesar de que son 10 preguntas, nosotros en la Coalición Garifuna hemos enfatizado dos preguntas para nosotros los Garifuna. Específicamente la pregunta número 8 y la pregunta número 9. La pregunta número 8 pregunta, ¿es la persona 1 de origen hispano, latino o español? Si usted es Garifuna de Guatemala, o Garifuna de Honduras, o un Garifuna de Nicaragua, sugerimos responder de la siguiente forma. Sí, otro origen hispano, latino o español. Y en el espacio que queda, escribir el país de origen. Guatemala, Honduras o Nicaragua. Ahora, si usted es de Belice, o San Vicente y las Granadinas, sugerimos que responda a esa pregunta, no, no es de origen hispano, latino o español. La pregunta número 9 pregunta, ¿cuál es la raza de la persona 1? Independientemente del país de origen, sugerimos lo siguiente, que elijamos la casilla que dice, alguna otra raza, y en el espacio que se provee, escribir la palabra Garifuna. De esa forma, aseguraremos que seamos contados y que por fin podamos saber exactamente cuántos Garifunas o Garínagu, habemos aquí en los Estados Unidos. Es muy importante llenar el formulario del censo y es muy importante que se devuelva a vuelta de correo. Por lo tanto, lo invito a llenar el censo de la forma que hemos sugerido y asegurar de que una vez y por todas seamos contados. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.